Esta colorida celebración es una tradición de casi medio siglo en Pitiesti, Rumanía, también conocida como la ciudad de los tulipanes. El evento reúne desde los años 70 a productores y amantes de las flores durante tres días en el centro de la ciudad. La edición de este año bate un récord, 460.000 bulbos de 90 variedades distintas. El festival incluye, además de la Feria de las Flores, una exposición de arreglos florales, talleres para niños, conciertos y espectáculos de música y danza.